Hay una serie de los tradicionales que serán poesías. y la humildad del viejo era eso era, ya aprendimos mucho la humildad de ese señor una persona con tanta capacidad de señal señal, no de señal la bomba, el culiador el primo, el baile los coas, la maraca el fundamento de todo eso que lo conocía muy bien en la plena igual, era un maestro maestro, entonces una humildad chévere porque entendía que eso de echarse la echatela que tú puedes echatela que tú puedes echatela que tú puedes que para mí tú no vales nada echatela que tú puedes echatela que tú puedes echatela que tú puedes que para mí tú no vales nada ay, echatela si tú puedes Ay, échate la si tú puedes, que no hay que ser mira modesto, si se tiene calidad Ay, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que para mí tú no vales nada Ay, que tú no vales nada, que tú no vales nada, que tú no vales nada, que tú no vales nada Yo soy plenero de siempre, plenero de calidad Ay, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que para mí tú no vales nada Ay, que yo aprendí con Cepeda, por eso será que ya Sebastián, y échate la si tú puedes, como será hecho Sebastián, vamos Échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que para mí tú no vales nada Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí no vales nada Si me aprendiste con los Cepeda, ay, tú te quedaste atrás Échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que tú para mí no vales nada Como decía Májelo, como decía Májelo, Májelo Rivera, oye, ecuaje y tú, ye, 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 pa' muerta y no vales nada Échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que para mí no vales nada Estamos en un mundo tan miserable, que si uno se alaba, no hay quien lo alabe Así decía Májelo, ahora fue que me acordé Échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que tú para mí no vales nada Ay, pa' mí que tú no vales nada, no, no, pa' mí que tú no vales nada Y él, échate la si tú puedes, con Cepeda, aquí, ahí está Échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que tú para mí no vales nada Oye, yo tengo un guillet tremendo, porque soy plenero, yo tengo un guillet tremendo, porque soy de Villa Palmera, vamos Échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, échate la si tú puedes, que tú para mí no vales nada Ay María, cantaba la changa, cantaba el pitirre, cantaba la changa Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Cantaba el pitirre, cantaba la changa Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Ay de toro la banda, yo soy el que canta, de toro los pájaros Yo soy el que canta, pero cantaba el pitirre, cantaba la changa Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Cantaba el pitirre, cantaba la changa Cantaba el pitirre, cantaba la changa Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Ay canta el pitirre mamá, cantaba la changa Pero cantaba el pitirre, cantaba la chalga Pero el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Y el ruiseño le contesta, yo soy Belén, Belén, todo Cantaba el pitirre, cantaba la chalga Y el ruiseño le contesta, yo soy la flor de la verde rama Y el Luis Señor le contesta, yo soy la flor de la veña rama Y el Luis Señor le contesta, yo soy la flor de la veña rama Y el Luis Señor le contesta, yo soy la flor de la veña rama